ya hola 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 usores del youtube vamos a seguir con la parte número 9 si no me equivoco de halmino hero casi se me olvida bueno aquí estamos en livestream por si me ven discutiendo con gente del chat que es bastante común porque me frustro con este juego así que vamos a partir con esta huevada, pasamos el estero por la raja y ahora una mujer arriba de una de un cheetah y bla 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 y coche tomar es puro mar como mierda paso a no voy a te veras que llegar arriba del dragón coche tomar y viajar el dragón puta que se vea huevo no arriba a ver que hay acá un guatón esto es malo esto es malo larry se volvió loco cálmate culi culi como te voy a llamar culi por la chucha no 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 sé qué mierda está diciendo y tengo que ir al castigo norte porque tengo que detener a larry y larry se lo ha chupado al guatón y ya detenga a larry no hay nada interesante pero voy a tomar a recargarme y ya sigamos nuestra aventura concha tomar una serpiente ah pero soy más poderoso fantasma culiado extraño por aquí hay algo que mierda no puedo pasar pero que chucha hueón si concha tomar el tiempo tranquilo me voy a tener que darme la vuelta si me voy a tener que dar la vuelta ya perfecto bueno en esas huevas perdido el tiempo ya sigamos un dodo culiado un fantasma los fantasmas hueón que chucha los fantasmas ya un dragoncito ya a ver esta hueva para recargarnos tengo que ir a una isla norte y no sé qué mierda me dice esa culiada y ya sigamos pam pam puta no puedo pasar hueón bastante fácil es que el dragón culiado te hace muy bacán hueón hueón no puedo pasar che su madre hueón oh la mierda esto no me está gustando a ver tiempo ah ahí sí ahí puedo pasar perfecto 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 ya aquí hay puta no 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 voy a ir ahora sí bien 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 ahora puedo pasar por acá hueón hueón me estoy diciendo cualquier que chucha hueón dragón culiado hueón es como que mierda mierda no me voy a ir dragón de mierda puta me he estado dando vueltas como una hueonaje que tengo hueón se me olvida el tiempo hueón estoy hablando estoy viendo el chat y estoy jugando son muchas cosas a la vez me puedo confundir y puta no puedo pasar que ¿dónde estoy? ah puta lo podía pasar hace rato ahí puta dragón de mierda hueón a lo mejor tengo que aterrizar con este dragón puta la hueá no puedo pasar mierda a ver dragón de mierda no oh no vi esto ya perfecto esto es nuevo puta dragón culiado hueón que chucha esos hueones este dragón me está empezando a estresar con su hueadita cacha no puedo pasar a la isla de allá pero hueón es un tiburón estoy como guiando el juego hueón concha toma el tiempo huele 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 che sumare hueón estoy puro hueando acá a ver no puedo pasar por ahí ya un tiburón ya un tiburón culiado no no puedo pasar por allá cacha me puedo ir al horizonte toda la hueá pero no puedo pasar por ahí hueón cacha como que me me bloquea hijo de puta hueón oh la puta hueón me estoy haciendo cualquier plata hueón pero increíblemente no puedo pasar por donde yo quiero y el tiempo se me está a ver si sigo el camino para acá llevo hasta acá puta que mierda hueón a ver como te aviso aparte ah ahí está con el ya puta fiel te tocó tierra pero puta ahhh ahhh tala hueá no mi idea no es perder tampoco hueón oh por la mierda hueón donde 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 voy voy a tener que editar un poquito esta parte aunque esta hueá va a ir en blick tv hueón pero hueón no puedo pasar es como no puedo bajar por acá puta hueón el daser porque el daser no está cuando se necesita hueón no puedo bajar che sumare esto no es bueno pon la mierda estoy haciéndome cualquier plata hueón un penecito va a ser más rico que la mierda hueón porque siempre el mundo se va a destruir hueón puta este daser hueón ahhh ¿saben qué? voy a voy a pulsar un momento en la grabación ya ya lo reanudamos daser culeado ahora me metí hueón ya encontré algo por acá no mentira que chucha hueón había recién un hoyito por acá o estaré estaré drogado hueón había un hoyo ahí está bájate 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 bájaro culeado ya te vas a dar la chucha culeado ya hueón tres golpes hueón ya y ahora supuestamente puedo volar donde se me pare la raja ya botas menos uno no me la voy a comprar pasaste los videos anteriores que me compraba hueá y me iba a la mierda ya ahora ahora podría enfrentar el jefe si perfecto hueón al fin hueón se sumare hueón listo uuuu al fin se metió el cero hueón buena cero buena cero bueno esa puta me dio un traje culeado así que pasamos de inmediatamente a la siguiente misión porque me quiero terminar este juego de hoy día porque no saben como mierda el daser me llama a las tantas de la mañana diciendo negro devuelvenme la PCP la PCP hueá hueón a ver ee jaja va a dos culeados hueón ya voy a pausar porque voy a editar editar voy a equipar a penecito hueón pa que esté más fuerte hueá ya reanudamos la reanudamos la grabación puta estaba seleccionado el equipaje que se acabo nada por la chucha ya que tratamos toda esta mierda oh ese hueón se de origen hueón puta la cagué hueón si era era apretar la misión ya podía editarlo ya pene ya démosle del nuevo mapa así que abre estoy arriba del dragón ya que fue este viejo culeado dice busca una buena arma muy mal hemos oído que el señor malvado tiene el arma la no 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 lo tengo que atrapar y wea ya qué es esta arma 750 ya vamos a hacernos vamos a hacernos plata me van a matar bueno no todavía no 750 con esta alarma ya perfecto o sea me tendría que ser 850 para retroceder el tiempo que mierda ahí está el cuerpo recuperé el arma bien y me van a sacar la chucha a ver que entró el palta weón ya vamos a entrar acá vamos a recargarnos vamos a comprar esta wea y vamos a retroceder el tiempo justo weón justo la plata pues te queda acá weón ya la penecito tiene una armadura más bacán no sé qué son esos pájaros de fuego y esta wea que dice warrior tienes el la arma buena no sé qué wea bla 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 baja leer qué chucha me sale 500 y un ancho gigante está buena 500 y demás que me lo puedo hacer entró el philip buena entró casi todo el test a verme jugar oseandamente puta weón y mañana tengo que ir a la pk cabra así que oh qué paja qué paja weón que abra sky weón y que todo hable hoy no sería mala idea pero que me quedaría la caga en la grabación pues weón no es que el sky saben qué cuando graban con el camtasia y el sky queda la caga weón se escucha como el como la redenda pichula weón así que no qué mierda no puedo comprar la hacha dice tú no tienes ah es 5000 5000 yo vi 500 weón che su madre weón bueno aquí debe haber algo que me haga esa plata weón 5000 weón che su madre oh la caguerra se escuchó weón oh la chucha weón a ver qué hay acá hay un culiao a ver de igual no sé cuánto déjame probar tu fuerza qué me pide más del philip que está en el norte ya ese philip será no tiene pinta de ser un pescado esa weón pescado que está en el norte bueno este es el norte weón no veo ni un pez no porque aquí hay lava no tiene sentido que mate un pez en la lava weón será ese será ese pez me dice pero hay varios iguales weón a ver mate tu caga de peón a ver ah ya ahí está débil lorte puta el culiao lo robó weón robó el arma que yo me guía pues la chucha ya super bien super bien weón me cago el culiao a ver ya vamos recargando el tiempo que dice acá ah me dice lo mismo ya tengo que recuperar tengo que matar un pescado y hablar con el weón antes que roba el arma ah ya perfecto ya hablé ya te mate el pescado kill the fish pero si lo maté weón escucha te muere uuuh ya será ese me supongo que dice pez weón si ya dame el arma dame el arma dame el arma go to sea spear ay me dio el arma weón tengo garra hola la guarda faltico weón a ver vamos a no aquí no hay nada oh para el pico no se que gane pero peguro es culiao y aquí no ya lo compre po bueno aquí ya no donde me vendían el arma weón entonces se me olvidó ya pene vamos a recargarnos pero si ya lo ya puedo comprar ese weón que costa 5000 pero ya no está el culeo weón espera que tengo como no me voy a guardar donde está el weón que me vendía el arma a 5 lucas weón echa su madre weón a pene jefe tun 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 ya no vamos a sacar la chucha al tiro ya uy ya weón nos falta poco nos falta poco nos falta poco oye el laser no está weón ahí o sea si está pero no está que chucha ya vamos supuestamente la misión 29 ahí está seleccionar pues weón a ver que arma me conviene a ver voy a poner pausa para cachar esta weón ok procedemos con la siguiente misión de penecito y adelantamos toda esta mierda uh se ve brígido se ve brígido y la música cambió a ver que hay acá comida y roce del tiempo ¿el rey? I welcome to my campfire llamarte héroe y weá y mucho bla bla jejeje culiao el castillo está en el norte o sea parece que este jefe como que el jefe final a ver y esta weona que dice oh bien sorry espérame un segundo que chucha no bueno sigamos monstruo de arena me recuerda el ragnar esa wea weón ya sigamos que esa wea es como es como la espada ah no una tumba weón ya ah no entiendo que onda la tumba que más arriba hay como un poblecito que esta wea la mina uh la quieren violar weón y la diosa del pene esa chica está probando a salvar puta teléfono celular culiao weón la mierda pueden haber aló me voy a dar un besito mi amor se que estoy grabando en vivo si estoy grabando en vivo queréis decirle algo a todos me voy a dar un besito